Tres perfumes de nicho que son 10 de 10, buena proyección y buena duración. Mi nombre es Nelson y te doy la bienvenida a El Arte del Aroma. Este fue un top difícil pero bueno siempre está la oportunidad de traerte una parte 2. El primero que te voy a presentar es esta miniatura de Naxos de la marca Sherho. Un perfumazo en toda la extensión de la palabra, es un perfume que me encanta. Que si pudiera poner un top 10, top 20 sin duda estaré aquí. Un aroma espectacularmente bueno, una faceta cítrica, un toque de miel, una lavanda muy pronunciada que aporta limpieza, dulzura. Tendremos tabaco, tendremos jazmín, un tema de tabaco rubio con un toque floral que se van fundiendo en un fondo ligeramente dulce, abañillado. Es una fragancia espectacular, elegante, con una duración superior a las 8 horas, una calidad aromática buenísima, una proyección superior a las 2 horas. Y sin duda es una fragancia 10 de 10. Buen aroma, buena duración, buena proyección y es una completa y verdadera delicia. Primero de la lista, Sherhoff Naxos. El segundo que te traigo en el estándar de la perfumería nicho es económico. Es un perfume con un gran aroma, gran duración, gran proyección y se llama Bois Imperial de Essential Parfums. Esto es un perfumazo de Quentin Beach. Un perfume que tiene toda la vibra de Ganymede de Marc-Antoine Barreau. Un perfume con una salida herbal, tendremos muchísima albahaca, una nota muy notoria de albahaca con un tema ligeramente especiado, en un corazón amaderado. Al final el nombre va imperial, maderas imperiales, tendremos vetiver, tendremos una madera que se llama akigala. Es un perfume aromático, verde, amaderado, ligeramente especiado, en un fondo de ambroxan, sumamente limpio y un vetiver. Es un perfume de verdad espectacular, versátil, elegante, ideal para la oficina, ideal para un evento digamos casual, formal. Es un perfumazo por donde lo vean. Proyecta unas dos o tres horas, dura más de las ocho horas, es un perfume económico en el estándar de la perfumería nicho y tiene un aroma 10 de 10. La verdad es un perfumazo y hablamos de Bois Imperial de Essential Parfums, aunque le navegue un poquito con la luz, ahí se ve mejor. Y la última de mi top, que para mí supera por mucho a la más hypeada de esta marca, supera por mucho a Santal 33. Estamos hablando de un perfume de Le Labo que me encanta, que me vuela toda la tapa de los sesos, que es un reverendo, perfumazo, es delicioso, es una verdadera y completa delicia. De Noir 29 de Le Labo, un perfume delicioso, exquisito, que podemos definirlo como un perfume verde, aromático, brutal, con un toque de tabaco almizclado y un tema floral que lo va envolviendo por ahí. En la salida tendremos una faceta ligeramente cítrica y verde, hojas de laurel, un toquecillo de bergamota, se va mezclando con una nota de té, que aunque creo que no viene declarada, es muy notoria. Esta faceta verde de laurel, té, se va mezclando con un toque de higo que le aporta un tema frutal. El tema de tabaco y una rosa que estará presente, dará una faceta limpia, aterciopelada, floral, en una base por ahí de maderitas, almizcle, tendremos una nota tipo heno. ¿Qué te puedo decir de este perfume? De Noir 29 es un reverendo perfumazo, con una proyección y duración muy muy buenas, supera las 10 horas en mi piel, me proyecta unas 2 o 3 horas. Es un perfume que no es una compra ciegas, pero si te gustan fragancias de este tipo, florales, frutales, verdes, con un toque de tabaco, debes de conocerla, pruébala si tienes la oportunidad. Al final, para mí, es un reverendo perfumazo y el último de esta lista, de Noir 29. Y aquí están mis 3 fragancias de este top, déjame en los comentarios qué fragancias te gustaría ver en la parte 2. Si te gustó o no te gustó, también házmelo saber en los comentarios. Si eres fanático del contenido relacionado con la perfumería, no olvides suscribirte a todas mis redes. Y como siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta, como le fue en la feria. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!